El Tribunal Oral Federal de Paraná declaró la nulidad del procedimiento iniciado a raíz de una denuncia contra cuatro gendarmes acusados de exigir el pago de una coima y en consecuencia absolvió a los agentes de la Fuerza de Seguridad. La medida benefició a los gendarmes Ángel Daniel Acuña, formoseño de 26 años, Juan Martín Franco Saltenio, de la misma edad, y Fabio Daniel Saldivia, uruguayense de 43 años, integrantes del grupo Seguridad Núcleo, dependiente de la sección Seguridad Vial del Escuadrón Número 6, Concepción del Uruguay, quienes habían sido acusados por un camionero de nacionalidad chilena de cobrarle una coima en un operativo de control vehicular y documentológico en el cruce de la autovía 14 y la ruta provincial número 39. Los jueces también absolvieron a Sandra Paola Padilla, misionera de 26 años, contra quien el fiscal José Ignacio Candiotti no formuló acusación por considerar que no había elementos para imputarle el delito. En su caso, el tribunal dejó expresado que el siguiente proceso no afecta al buen nombre y honor del que hubiere gozado, distinguiendo así su situación de la de sus compañeros. El 18 de septiembre se conocerán los fundamentos de la decisión del tribunal, pero la sentencia habilita a los gendarmes a solicitar su reincorporación al servicio activo después de estar cuatro años en condiciones de disponibilidad.